En el siguiente video quería hablarles un poco sobre la agenda para fomentar la guerra de sexos la cual es promovida por el nuevo orden mundial. El objetivo es muy fácil de entender. Se busca la reducción de la población mundial mediante todas las herramientas disponibles. Por ejemplo en las piedras guía de Georgia el primer mandamiento nos dice mantener la humanidad en menos de 500 millones en equilibrio perpetuo con la naturaleza. Traducido lo que buscan estas élites es una reducción drástica de la población mediante todas las herramientas posibles. En este caso voy a hablar de un artista, Jaina Twain y dos de sus temas. El primero se llama Men, I feel like a woman y en español se traduce como Hombre, me siento como una mujer. Es una canción escrita y producida por la cantante canadiense Jaina Twain y Robert John Muth Lange para su tercer álbum de estudio Come on Over. El videoclip es la versión femenina del videoclip de Robert Palmer que se llama Addicted to Love, o sea adicto al amor. En este videoclip vemos una inversión intencional de los roles, volviéndose las mujeres hombres y el cantante mujer. Jaina Twain viste de blanco y negro, la clásica dualidad amazónica. Todo este video es una abominación según las escrituras bíblicas, por ejemplo en Deuteronomio 22.5 Reina Valera leemos. Dice lo siguiente En los artistas de Hollywood veremos un montón de ejemplos de mujeres que se visten como hombres o hombres vestidos de mujer. Por ponerles un ejemplo recuerdo a la mujer de Ben Affleck en la alfombra roja vestida como un hombre. También el gorro que utiliza Jaina Twain me recuerda al de Rose la chistera, la jefa del nudo verdadero en la película Doctor Sueño. Otro símbolo que me parece interesante que vemos en este video es el de mostrar un solo ojo. En inglés se dice One Eye y si aplicamos la numerología entonces obtenemos el número 33, el del grado máximo de la amazonería. En el libro Sois Todos Sampaku de Giorgio Sawa dice lo siguiente y me parece muy interesante esta reflexión. Dice En la lengua japonesa la diferencia entre el reino animal y la raza humana está expresada en los términos más básicos. No tener pelo es llamado Ito, no sé si lo pronuncio bien porque no sé japonés, que significa humano. Tener pelo es llamado Kedamono, que significa animal. La pérdida del pelo del cuerpo representa una evolución biológica de millones de años. Como las mujeres biológica y fisiológicamente son infinitamente superiores al hombre, ellas representan un grado más avanzado de aquel proceso y son naturalmente dotadas de una piel suave, bella y elegante. Cuando todas las mujeres, no dice Oisawa, posean pelos en el cuerpo, será la señal del fin del mundo, una tragedia más catastrófica que la destrucción termonuclear. La erosión de la polaridad sexual, con mujeres más masculinas y hombres más femeninos, ya se volvió la más destructiva y perniciosa de todas las amenazas al orden del universo. Si el hombre se volviera más femenino, perdiendo sus cualidades yang, y la mujer tendiera a masculinizarse, perdiendo sus cualidades yin, el resultado final, nos dice Oisawa, podría ser el fin de la raza humana. Lo que estamos viviendo actualmente, nos dice, es apenas el preludio de esa tragedia. La sexualidad es la base de toda la vida humana, la llave de nuestra existencia, la atracción universal que Newton encontró en las estrellas y otros encontraron en los átomos. La sexualidad es el orden primordial del universo. Sin la sexualidad, la vida simplemente no puede existir. Y el amor es el florecimiento de esa sexualidad. Amar es vivir. Sobre esto, que dice Oisawa, quería agregar algo más. Se ve claramente que el objetivo que busca el nuevo orden mundial va por ese camino. Porque, por ejemplo, en las mujeres se busca que no se depilen las piernas, que no se depilen las axilas, o sea, que sean peludas. Todo lo que nos acaba de advertir Oisawa, que sería un claro indicador entonces de la fase final de la destrucción del ser humano. También se fomenta que se tiñan las axilas de colores. Eso también lo he visto. La canción debutó en el Billboard Hot Country Singles y Track en la semana del 13 de marzo de 1999, siempre el número 13, un número clásico amazónico. La otra canción de la cual quería hablarles se llama That Don't Impress me much, que significa, traducido, no me impresiona mucho. Y es una canción escrita y producida por la cantante canadiense Shania Twain y el productor Robert Lange, para su tercer álbum de estudio que se llama Come On Over. Se filmó en el desierto de Mojave y en el videoclip se puede ver a Shania Twain en medio del desierto con un traje con capucha de leopardo. Y varios hombres que le van ofreciendo dar un paseo por el desierto. Esto se incluye en un hombre en un Chevy Belair de 1957, otro en una moto, otro en un jeep del ejército que es un Ford Mood, otro en un camión cisterna y otro sobre un caballo negro. Sobre el vestido que utiliza Shania Twain me recuerda a los sacerdotes que participaban en los embalsamamientos, que eran llamados Zem, los cuales vestían pieles de leopardo. El leopardo además es un felino y los felinos se asocian a la diosa Isis. En este último vídeo entonces vemos otra vez la idea esa de una mujer absolutamente insatisfecha con los hombres, la cual no precisa de ninguno de ellos. Agenda pura y dura entonces del nuevo orden mundial. La principal institución a destruir por parte de estas élites es la familia. Personalmente creo que la difusión en todos los medios que tienen estos artistas se da que son afines a la agenda del nuevo orden mundial. Existen un montón de artistas súper talentosos que nunca vamos a ver en los grandes medios de comunicación y esto se debe a que su música no va en la dirección que las élites quieren. Siempre que vean entonces a un artista famoso pregúntense por qué lo es y analicen el mensaje y el contenido de las letras que les está dando. Y bueno nada más, espero que les haya gustado el vídeo. Si les gustó el vídeo suscríbanse, compártanlo y nos veremos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Gracias.